Hola personitas de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Carlos Dizain, este video es educativo de educación para educar sobre diseño, y, al lado izquierdo de diseño, al lado derecho y debajo de diseño también. Ja 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 XD, que puto soy, to soy. Ante que nada quiero recordarles que pueden seguirme en todas las redes sociales como arroba carlos design, y visiten mi página web. www.carlosdesain.cf, dejaré los link en la descripción del video. XDXDXD al final del video les enseñaré mi polla y después pueden escuchar mi sexy risa. Empecemos. Tema de hoy. ¿Qué es el diseño web? Y aprenderemos algunos consejos de su maestro Carlos. Empecemos. ¿Qué es el diseño web? El término diseño web se refiere a la actividad que consiste en estructurar los elementos gráficos de un sitio web para expresar estéticamente la identidad visual de una compañía u organización. Se trata de una etapa de diseño virtual más que de diseño funcional, ergonomía, navegación. El objetivo del diseño web es realzar la imagen de una compañía u organización a través de elementos gráficos con el objeto de reforzar su identidad visual y despertar una sensación de confianza en el usuario. Aún así y junto con el criterio de ergonomía, un sitio web debe, sobre todo, cubrir las expectativas del usuario y permitirle encontrar fácilmente la información que busca. Por eso, el diseño web consiste en encontrar un término medio entre una presentación que tenga gráficos impresionantes y que le proporcione a la compañía tanto credibilidad como imagen de marca y una presentación simple y sencilla que permita a los usuarios encontrar lo que están buscando. Por extensión, el término diseñador web se refiere a la persona cuyo trabajo es diseñar sitios web. Diseño de una página web. Diseñar una página web es principalmente una tarea artística que combina inventiva y creatividad. El objetivo de esta guía es listar varios elementos clave que se usan para obtener un diseño eficaz. De cualquier modo, también puede encontrarse inspiración en una visita a los sitios web de referencia, en especial los sitios web profesionales. Es muy interesante observar cómo cada sitio web organiza la información, cómo se presentan los menús y los bloques de información y, en general, determinar qué le brinda una apariencia profesional a un sitio web. Organización de la página. Generalmente al diseñar un sitio web se crean plantillas que se usan como modelo. Las plantillas son imágenes, creadas como capas, o páginas web que representan el esquema gráfico de una página modelo. La estructura tradicional de una página web es la siguiente. Un logotipo ubicado en la esquina superior izquierda, los usuarios pueden hacer clic en la mayoría de los logotipos y volver a la página de inicio. Un menú localizado a la derecha o a la izquierda. Un encabezado que contiene el nombre del sitio web, un banner de navegación y un área reservada para un banner, publicitario o de otro tipo. El cuerpo principal de la página que contiene la mayor parte de la información. Un pie de página que incluye información útil como ser, la última actualización, un vínculo a un formulario de contacto, un vínculo o al mapa del sitio, etc. Organización de la página. El diseñador debe definir en la plantilla qué elementos no cambian y son idénticos en cada página y qué elementos varían de una página a la otra. Carta gráfica. Una carta gráfica es un documento integral que detalla las reglas de presentación para los elementos gráficos que transmiten la identidad visual de un sitio web. La carta gráfica define el equipamiento gráfico de un sitio web, en particular los tamaños, colores y apariencia del texto, las imágenes y botones del sitio y también la ubicación que tienen con respecto a otros objetos en la página. Boceto. Un boceto es un modelo o prototipo de un sitio web que presenta los gráficos y la navegación del sitio. Los bocetos permiten a los diseñadores formalizar el diseño del sitio web y casi siempre se usan para validar la fase de diseño antes de pasar a la fase de realización. El boceto incluye páginas estáticas que representan las páginas principales del sitio web, sin contenido, las cuales se usan para simular la navegación. Durante la simulación, elementos dinámicos tales como el motor de búsqueda, pueden conducir a una página que contiene resultados inventados, por ejemplo. Tamaños de la página. El tamaño de una página web depende principalmente de la definición que tenga la pantalla del usuario, no de su resolución. Teniendo en cuenta el ancho, es preferible seleccionar un tamaño menor que la definición horizontal de la pantalla de la mayoría de los visitantes para que éstos no tengan que desplazar la pantalla con la barra de desplazamiento. Una página angosta permite a los visitantes ojear la información fácilmente para encontrar lo que les interesa. Con respecto al largo, es aconsejable no exceder de 3 a 5 veces la altura de la pantalla. De hecho, las páginas excesivamente largas corren el riesgo de no leerse por completo y además toma mucho tiempo descargarlas. Para garantizar que la página se vea de manera óptima en la mayoría de los equipos de los visitantes, existen varias estrategias como elegir el ancho más pequeño admitido por la mayoría de los equipos, por ejemplo. Entre 600 y 800 píxeles de ancho. Elegir una página que contenga tablas invisibles con ancho variable, definido por porcentaje. Usar un script, por ejemplo, JavaScript, para detectar la resolución de la pantalla del usuario y redireccionarlo a una página con el ancho adecuado. Este método requiere que el visitante utilice un navegador con JavaScript activado y la creación de tantas páginas como anchos solicitados. El posicionamiento de la información como se posiciona la información es un elemento importante en el diseño web. Si se tiene en cuenta la dirección en la que los usuarios leen la información, en diagonal desde la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha, la información que esté ubicada en la parte superior de la página tendrá más probabilidades de ser leída por los usuarios de internet. Elección de los colores no se recomienda usar más de tres colores distintos en un sitio web para cumplir con el criterio de simplicidad. Los colores deben corresponderse con los colores de la organización, especialmente los del logotipo, y es recomendable que expresen una sensación en particular. Sin importar qué colores se elijan, debe elegirse un color dominante y usarse como el color principal de la página web. Se deben elegir uno o varios colores secundarios más brillantes y dinámicos y usarse en proporciones menores para destacar los elementos de la página. Los colores tienen un simbolismo implícito. Por este motivo, se los debe elegir en función de objetivo. Los colores tienen influencia sobre el comportamiento de los individuos a nivel físico, sobre el apetito, el descanso, la temperatura corporal, etc. A nivel emocional, sobre sensaciones de miedo, seguridad, alegría, etc. A nivel psicológico, sobre la energía, la concentración, etc. Véase también. Selección de imágenes Las imágenes sirven para darle vitalidad y hacer más alegre un sitio web. Tomando eso en cuenta, imágenes mal utilizadas pueden perturbar la comodidad visual como también la descarga de una página. Los webmaster principiantes gustan de vitalizar sus sitios web con divertidas imágenes animadas encontradas en la web. Esto se debe evitar al máximo porque dichas imágenes pueden molestar a los lectores y provocar que el sitio web transmita una sensación de poco profesionalismo. Colores de fondo La correcta elección de los colores de fondo es vital ya que un fondo mal elegido puede dificultar la lectura. Es esencial elegir un contraste apropiado entre el color de primer plano y el color de fondo dominante. Es por esto que se aconseja no elegir un fondo con gráficos, porque puede obstaculizar la lectura y transmitir una sensación general de amateurismo. Generalmente, el color de fondo debe ser algo pálido. Tipografía se recomienda no usar más de dos tipos de fuente en un sitio web. Las fuentes estilizadas se deben usar con moderación, por ejemplo, para un título, y para la mayor parte del sitio web conviene utilizar una fuente clásica, arial, verdana, helvética, etc. En los textos impresos tradicionales, las fuentes con serifas, serif, o pequeños adornos, suelen facilitar la lectura ya que las serifas ayudan a los lectores a seguir el texto. Pero no se recomienda usar serifas en internet porque, dependiendo de la definición de la pantalla del usuario, pueden deformarse y parecer garabatos que obstaculizan la lectura. Por lo tanto, es una opción más adecuada usar fuentes de palo seco o sin serifas más redondeadas. Por último, tenga en cuenta que con las fuentes no estándar se corre el riesgo de que no se visualicen correctamente en algunas pantallas. Si se desea crear títulos con este tipo de fuente y para evitar la limitación mencionada antes, se pueden crear imágenes transparentes que contengan el texto. Símbolos gráficos se recomienda usar pictogramas e íconos para establecer signos visuales. De cualquier manera, se debe tener cuidado al elegir símbolos porque los usuarios pueden malinterpretarlos, en especial si se trata de sitios web internacionales. Los pictogramas que más se usan son los siguientes. Una lupa simboliza la función de búsqueda. Un sobre representa la opción de contactar al webmaster a través del correo electrónico. Un signo de interrogación simboliza la ayuda en línea. Una casa representa el vínculo a la página de inicio. Una bandera simboliza el idioma de la página actual o la posibilidad de cambiarla a otro idioma. Bueno mi gente esto es todo por hoy. En el próximo vídeo estaré presentando el vídeo que me dé la gana, ya que este canal es mío. Suscríbete para más contenido como este. Hola Carlos, escúchame que te interrumpa. No hay problema, Miguel, ¿qué quieres saber? Quiero saber cómo puedo transferir un dinero que tengo en mi mente, hasta mi cuenta de banco. Solo debes suscribirte, seguirme en Instagram, Twitter, Tumblr y visitar mi página web en la sección de descargas. Oh. Gracias Carlos, ya me suscribí y mi cuenta de banco está repleta. Carlos ahora quiero que me enseñe tu polla, es lo único que espero. Está bien, les enseñaré mi polla. Aquí la tienen. ¿Verdad que es bonita? Su nombre es La Picadora, porque pica ahorita y pica ahora. Ja 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 ja, XD, ¿qué perro soy? Ustedes pensaron que era mi otra polla. Pues... Ay pero que decepcionada estoy yo. Pues adivinen que, la otra también está aquí. Aquí la tienen. ¿Quieren saber cómo se llama? Si Carlos, ¿cómo es que se llama? Se llama por teléfono. Ja 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 ja. Me cago en el mouse. Ahora quiero escuchar tu sexy risa. Ahora escuchemos mi sexy risa. Ja 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 ja, XD, XD, ja 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 ja, suscríbete. Si quiere anunciarte en unos de nuestros vídeos, contáctanos en las redes sociales. O visita nuestra página web. ¡Suscríbete! 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 Gracias.